Para que no se haga política con dinero, ni dinero con la política. Empecemos ya con funcionarios públicos sensibles, humildes, convencidos de su responsabilidad y de su deber en la rendición de cuentas. Declaración patrimonial en versión pública, declaración de impuestos de los últimos cinco años y declaración de intereses. Empecemos ya. Si no lo hacemos, abrimos... Gracias.